Son como el mar Como el azul del cielo y como el sol Son del color De un clavel que empieza a despertar Son algo más Que las estrellas al anochecer Olé y olé Los ojos de la española que yo amé Yo fui feliz Mirando aquellos ojos de mi amor Yo nunca vi Ni en el arco iris su color Son algo más Que las estrellas al anochecer Olé y olé Los ojos de la española que yo amé Ojos de amor que nunca olvidaré Ojos de la española que yo amé Ojos de la española que yo amé Ojos de la española que yo amé